Me encuentro en el caserío de San Antonio de Padua, distrito de Cholón, provincia de Marañón, región Huánuco. Ya en las afueras del centro poblado se encuentra una finca, y estoy acá justamente en una pizigranja muy muy interesante, digamos una poza casi al natural, y vemos ahí a los pececitos, ¿no? Están ya tomando su almuerzo. Y justamente estoy aquí con el señor Belisario Lenín Martínez, él es el alcalde justamente del distrito del centro poblado de San Antonio de Padua, vamos a conversar con él, hemos conversado ya bastante en la municipalidad, y ahora nos toca conversar ya al aire libre, justamente en este hermoso paisaje, que él de una u otra manera está conservando la vegetación, y está pues reforestando también, acá él tiene bambú ya bastante grande, muy desarrollado. Señor alcalde, buenos días, bienvenido, hablemos del campo. Buen día a ustedes, señor Isaac Vigo, muchas gracias por su visita, de verdad, estamos tratando de cuidar y proteger la zona, ¿no?, en cuestión de ecología, y es muy interesante, ¿no?, tener que cuidar la ecología, de verdad. ¿Cuántas áreas se lo conforman acá el predio? Yo solamente tengo acá dos hectáreas y media tituladas, en la cual tengo crianzas de peces, y sembrío de árboles de la zona, ¿no?, que es este rifare, y este chayna, mambú, que no hay acá, pues no hay en la zona. El rifare es muy buena madera, sí, sí, es muy buena madera, yo le tengo mucha, mucha fe, mucha confianza de esos árboles. Bueno, hemos venido aquí al lugar, a ver, y justamente aquí sería el concurso de café, para el día 24 de abril, ¿no?, acá, y la idea me parece muy genial, muy interesante, sería un concurso ya fuera de serie. Así, quisiéramos hacerlo lo mejor que sea posible, ¿no?, y darle a nuestros campesinos, que realmente elevar la categoría del café, ¿no?, creo que el café es el producto bandera de este lugar, de esta zona del centro poblado, y quisiéramos promocionar de la mejor manera, sé que vamos a empezar, esperemos, ¿no?, que logremos este objetivo de la mejor manera también, porque recién estamos empezando este año, y vamos a seguir apoyando estas promociones, ¿no?, que es promocionar el café. Sí, así es interesante, y bueno, felicitaciones, usted está acá junto al río mayor de la zona, el río Chontayaco, estamos en la margen izquierda, y bueno, el río Chontayaco tiene su historia, pues, no, que de una tragedia, ¿cuándo fue esto?, el año 83, 82, 82, sí, que bueno, pues, causó muchas muertes, muchas pérdidas, pero son desastres naturales, pues, que no estamos al alcance de poder controlarlo. Bueno, yo le agradezco para estas actividades, estoy seguro que la gente sabrá valorar, sabrá reconocer esto, y esperemos que llegue ese día para tener, pues, un feliz día, pero volvamos aquí a la poza que estamos. ¿Qué peces tiene aquí? Este es de tilapia, estamos criando tilapia en la zona. ¿De cuánto meses está allá? Ya tiene tres meses. Tres meses, ya poco a poco falta, poco falta que larga en el mercado. Ajá, así es. Bueno, ¿qué tiempo lleva usted ya con la crianza? Hemos empezado recién este año, antes criaba tilapia, así, lo rústico, y ahora estoy criando ya tilapia, es mejor, así, más tecnificado, y viendo, pues, ¿no?, que realmente sí o sí es rentable. Claro, sí, interesante, interesante, y bueno, pues, es una de las formas también de diversificar la economía. Así es. Es muy interesante practicar la agricultura y también la parte, la parte pecuaria. Sí. Señor alcalde, le agradezco por habernos, por haberme recibido, por haberme traído aquí. Acá hay que pensar en mejorar esto, estamos hablando de un futuro recreo campestre turístico, ¿no?, la vegetación, le da vida justamente a todos estos, a todos estos ambientes, ¿no?, que más adelante la gente puede venir bajo la sombra de los árboles, comer sus tilapias fritas, como deporte, tener ahí una determinada cantidad de anzuelos, cada uno, pues, se pone ahí a ver de quién pica primero, y de quién pica más grande, y sea así, hasta cualquier momento, mi estimado. Igualmente, muchas gracias. El señor Belisario Lenin Martínez, amigos oyentes, amigos televidentes, es dueño de acá del predio, donde se está incentivando la crianza de peces. Acá vemos los rifares, ya están bastante grandes, bastante desarrollados, son buenos árboles. Hay bambú también que ya hemos pasado. Y aquí justamente está el bastón del emperador. El bastón del emperador es la flor que yo estoy promocionando para alimentar a los colibrís. Acá está, esta es la planta del bastón del emperador, ¿ya? Y aquí está la flor. Aquí está la flor, ¿ven? Hermosa flor. Ahí hay abejitas, a ver si lo vemos a las abejitas. Ahí están las abejitas. Ahí están las abejitas. Y acá hay bastante para seguir promoviendo e incentivando estas hermosas flores, ¿no? Y de esa manera, pues, tener alimento para las abecitas, para los picaflores. Acá hay una flor que ya está ya bastante maduro, ya está comenzando a secar, pero las abejitas, ahí están, ¿ve? Ahí están. Hola, hola, hola. Hola, abejitas. Hola, amiguitas. Hola, hola, hola. Ahí están, ¿ve? ¿Y está amigo? Pico, 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 pico. Pico. Ahí está. Pico, pico, pico. Hermosa tilapia. ¿Ya están con tres meses, ¿no? Sí, tres meses tiene. Tres meses y ya está ya, ya está ya para el potaje. El empate todavía queda para otro. Tres meses y ya está, ya está ya. no te voy a poner póngale, póngale ya la suerte va aumentando la suerte va en aumento presa más grande van dos y con el mismo empate piquen, piquen, piquen piquen, 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 piquen que no tenemos toda la mañana para estar con ustedes recordando mis tiempos cuando pescaba en el Guayaga en el centro poblado de Tananta mi primera chacra que tuve cuando vine a Tocache fue en Tananta justamente dentro poblado de Tananta ahora estamos aquí en la pisigranja del alcalde de San Antonio de Padua Don Benitario Lenin Martínez ahora que los peces también coman después primera vez se preocupa que los peces coman después ya come él después se come él pero come ya pescadito come tilapia interesante buen deporte si es bueno es bueno esto es muy bueno ya está ya está ahí vemos a Don Lenin Don Belisario Lenin Martínez echándole de alimento al a los peces son tilapias ahí va a traer más y pues están bastante grandes en un ratito en un ratito en un ratito en un cintito hemos pescado eh cinco eh cinco ahí están y este es el hoy cayó el hermano mayor eh el hermano mayor cayó hoy día eh y no y yo no pensaba que hoy día iba a estar de pescador iba a estar de pescador ahora ahora Don Lenin va a seguir pescando eh así es este es un agüita natural un arroyo que es captado y vemos al fondo sobre la inmensa roca vemos el tubo y cae acá que alimenta muy muy interesante ahí está ya asegurado el almuerzo este ¿me estimamos? sí ahí está cayó la hoy salió el hermano mayor ahí que interesante que lindo que lindo eh esta es una de las formas de hacer turismo amigos oyentes amigos televidentes está cerquita aquí a la carretera que va de que va a Santa Rosa de Bozo a Chonta y Huacachuco es decir si subimos pero si bajamos estamos ya próximo a la ciudad de Uchis así es amigos ¿no? turismo vivencial aquí en el centro poblado de San Antonio de Pado ahí salvo hasta cualquier momento